¡Bienvenido a Latino! ¡Adiaguda! ¡Pastor Lula! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡Aquí está! ¡Venga, Pastor Lula! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡A partir de este momento comienza el programa de show vivo! ¡Samblea de la Piedad! ¡Arriba de los Santiago! ¡Los Chaguernos! ¡Muy bien! ¡Están de fiesta los Santiago de Calativo 11! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, gente del Marón! ¡Arriba de los Tásticos Ramos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Fue la noche gente de Macadal! ¡La gente se dejó con esa noche! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Los Chaguernos! ¡Muy bien, caballón de todos! ¡Tres, dos! ¡Ahí está rápido! ¡Qué caso acá, las callesitas, el carro salón! ¡Ale, los amigos de Inuchá! ¡Ale, los buenos queridos! con el amén José María, José Luis de Inchal. ¡Vamos! A que sigan en el cuento de la vida, vamos, Patrino, con ganas de los Andes y de las fiestas en cor, a los tiendas que dejaban tan libre como alcalde, el rocino bañadero con mis lágrimas perdidas, y apagados a los pezones, que cantos de fiel o lancar. ¡Adiós! 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 ¡Juranda con Cholito y Chocro! ¡Ahí está la boca! ¡A la voz, amigo! ¡Miente de pago, señores! ¡Miente de pago, señores! ¡Miente de pago, señores! ¡Miente de pago, señores! Los amigos del Quebrachá de la Provincia de Salta, Marabardo y Néstor, Marabardo y Marcela y Quebrachá, ¡Vamos de todas! ¡Cuántas veces la noticia que hace desatar caminos! ¡Tanto aclarado de nuevo, con siempre nos conocemos! ¡Hoy recuerdo siempre el lugar, en tierra Santa Vecina! ¡Donde tenemos trabajo! ¡Añá en tu pueblo casita! ¡Somos Calvación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos Calvados! ¡Somos Calvados, amigos Juan Gómez! ¡Eres Juan Gómez, en la ciudad! ¡Vamos! ¡Estén en árbit divinas! ¡Vamos! ¡Ay, David! ¡Están en fernyou! ¡A las chicas del año 2011! ¡Las que están solitas de noche! 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 la juventud de San Vicente y la barra de Suncho Corral de San Vicente y la barra de San Vicente y la barra de San Vicente y la barra de Suncho Corral de San Vicente y la barra 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 de San Vicente y la bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!